Dice la gente que no eres señora, dice la gente que tú eres pecadora Por tener tantos amores en la vida, que tu cariño está lleno de mentiras Dice la gente que no eres señora, dice la gente que tú eres pecadora Por tener tantos amores en la vida, que tu cariño está lleno de mentiras